Soy Liliana Viñó, la viuda del ilustre humanista Osvaldo Viñó. He luchado junto a él toda la vida y sigo luchando por este chaco que amo profundamente esta tierra donde nací. Elaboré con mi equipo de profesionales de la universidad hermosos planes para poner en acción inmediatamente, planes para crear trabajo a todos nuestros chaqueños, porque todos merecemos tener un trabajo digno, todos merecemos ser felices, tener prosperidad, tener abundancia, solo hace falta capacidad de gestión, voluntad de trabajo al servicio de la comunidad y algo muy importante, amor por nuestro chaco. Por eso te invito a que deposites en mí tu voto de confianza, porque jamás defraudo a los que en mí depositan su fe.